qué pasó maestros cómo están en esta ocasión nos encontramos en zacatlán de las manzanas y les voy a enseñar un restaurante que a mi parecer es el mejor de este sitio y se trata del restaurante el mirador la verdad es que lo había visto en instagram en algunas fotos en algunos vídeos y tenía muchas ganas de ir ahorita ya fuimos y por eso les puedo mencionar que es el mejor que he visto aquí en zacatlán con la mejor vista la verdad es que se come rico no es tan caro y con la vista realmente te quedas fascinado es un lugar que cuando cae la leblina estoy seguro que es algo alucinante y justamente lo tengo aquí arriba para que vean la bonita vista que tiene obviamente la entrada no está aquí la entrada es del otro lado ahorita vamos a ir pero también les quería mostrar pues la vista aquí en la barranca de los jilgueros así se llama esta barranca es muy famosa y muy bonita esa es la vista que tiene este restaurante así que vamos a ver qué tal está su comida precios etcétera acompáñame y si te gusta este vídeo dale me gusta y sobre todo suscríbete recuerda que esto es que bien chingas este restaurante el mirador se encuentra a cinco minutos en auto del centro de zacatlán de las manzanas y a tan solo nueve minutos caminando así que está muy cerca y yo te recomiendo que vengan a este lugar caminando para recorrer las bonitas calles de zacatlán otras de las recomendaciones que les puedo dar es que ya que estén aquí pidan una mesa que esté cerca de algún ventanal para que así puedan apreciar realmente la bonita vista que nos ofrece este lugar que como se pueden dar cuenta está increíble así que puedo confirmar que esos vídeos de instagram son reales y creo que en persona se ve aún mejor otra de las cosas importantes es que no es un restaurante muy caro y por eso aquí les dejo la carta para que vean exactamente los precios y al final les diré cuánto nos gastamos por dos personas obviamente no podía faltar el tradicional café de olla que está riquísimo junto a su pan de queso que es tradición aquí en zacatlán después de lo ya mencionado también me pedí un jugo de naranja que estaba buenísimo y unas enchiladas verdes y mi mamá se pidió unos chilaquiles rojos con un huevo revuelto por todo esto que nos pedimos y ya con todo y propina exactamente nos gastamos 500 pesos así que está bastante bien para venir a desayunar si vienes a zacatlán de las manzanas también a un costado nos encontramos con este mirador en esta ocasión estaba cerrado y no nos pudieron dar el costo ya que hay varios planes donde te pueden tomar fotos imprimir telas y hasta grabar con drone pero nosotros no perdimos la oportunidad de tomarnos algunas fotos que por cierto las pueden encontrar en mi instagram estoy como que bien punto chingas de todas formas el link se las voy a dejar en la descripción vayan a seguirme masters hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado y que también les haya gustado esta recomendación de restaurante conforme al vídeo déjame en los comentarios qué te pareció y si visitarías este hermoso lugar recuerda que esto es que bien chingas si te gustó este vídeo dale me gusta pero sobre todo suscríbete nos vemos hasta una nueva aventura y por aquí les estará apareciendo algunos vídeos recomendados sobre glampings aquí en zacatlán de las manzanas sin más me despido y hasta la próxima masters gracias gracias Gracias.